Será un orgullo decir ante nuestro pueblo y ante el mundo que somos trinitarios y trinitarias todos aquellos que residamos en este municipio actual de Santo Domingo Este. Y si hay una persona, y hago aquí una variación, que ha sabido derrotar obstáculos, que ha sabido vencer dificultades y que está convirtiendo a su municipio en un verdadero ejemplo nacional de lo que debe ser la municipalidad en la República Dominicana, un hombre honesto, honrado, transparente, trabajador, laborioso y patriótico, es Manuel Jiménez. Usted, con este esfuerzo, abona la patria al tiempo que hace una siembra particular en este espacio geográfico que es la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este. Gracias. 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 Gracias.